Rubinstein Sastres, elegancia y modernidad en cada una de sus creaciones. Finas telas importadas y atractivos colores te permitirán lucir un traje único, buen estilo y comodidad. Estamos al día en la moda, sabemos lo que se usa hoy. Las finas telas y la delicadeza de sus cortes garantizan un calce perfecto en cada traje. Visítanos en Santiago y Viña del Mar. ¡Gracias!